A partir de marzo, la compañía panameña Copa Airline empezará a ofertar tres vuelos semanales a Nicaragua, así lo han confirmado empresarios de la industria turística. Con el nuevo vuelo, la aerolínea también anuncia promociones y descuentos para los viajeros que desean ingresar o salir al exterior, tras presentar desde enero una alta demanda en su oferta. Copa acaba de anunciar que va a ampliar su frecuencia durante marzo y abril a tres frecuencias semanales. Incluso acaba de poner una promoción hacia Estados Unidos y de Estados Unidos específicamente a la ciudad de Miami desde 240 dólares. Para Antonio Armas, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo, los tres vuelos significarán un aliento para el sector, que se ha visto severamente afectado por la pandemia del coronavirus desde marzo de 2020 y que obligó a las compañías aéreas a suspender sus operaciones temporalmente. A pesar de un aumento de los vuelos semanales de Copa Airline y Avianca, este mes Spirit United Airlines y Aeroméxico reprogramaron su reinicio de operaciones al país ahora hasta el mes de abril es su nueva fecha, sin embargo, está sujeta a cambios.